Algo le duele al aire, del aroma al hedor. Algo le duele al aire, del aroma al hedor. Algo le duele cuando arrastra, al borota del herido la carne, la sangre derramada, el polvo vuelto al polvo de los huesos. Fragmento de Dolores Castro. Bien, pues con este pequeño fragmento les damos la bienvenida a todos ustedes promotores de lectura, lectores de toda la República Mexicana, a este episodio número 10 de República de Lectores. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes, Facebook, Twitter, Fondo de Cultura Económica. Y suscríbanse, siganse suscribiendo para que les lleguen muy puntualmente las notificaciones. Pues hoy tendremos un programa especial. Claro, tendremos a Dolores Castro, la gran poeta, la gran mujer, la gran pensadora. Ella quien formó generaciones de escritores, quien a los 91 años recibió el Premio Nacional de Ciencia y Arte en el ramo de literatura. Hoy nos hablará acerca de algunas anécdotas que tuvo con su gran amiga Rosario Castellanos. Posteriormente tendremos a Julio Castro, quien nos va a deleitar con una lectura de Rosario Castellanos. Otro de los temas que también se abordarán el día de hoy es acerca de que si los bebés leen, si son lectores o no. Por Cristian Estélez. Posteriormente tendremos con Viajando en el Librobús Virtual, lectura colectiva de El Príncipe Valiente tiene miedo. Bernardo Massa nos va a hablar sobre la programación en las redes sociales de las actividades que están teniendo las salas de lectura. Además, la coordinación de lectura y escritura de Nayarit nos ha preparado un homenaje hacia Amado Nervo. ¿Qué tal? Quédense con nosotros y vamos hacia una república de lectores. Sí, conocí a Rosario Castellanos. Bueno, tuve esta suerte y además fui testigo y a veces hasta no solamente testigo, sino contribuí a la formación. Tanto de una excelente carrera de maestra, de escritura, de luchadora por la mujer, de luchadora por todo lo que fue justicia para los indígenas. En fin, es una mujer que debe ser recordada entre todas las mujeres y además invitada en lo grandioso que fue su forma de ver la vida y de escribir. Íbamos a lugares a tomar café y invitábamos siempre a Rosario, pero ella quedó muy delgada, decía, ya no más que engorde. Bueno, eso era nada más que engorde. Me permite hacer un salto. Cuando cumplió 15 años Rosario, que estaba allí con nosotros ahí, en el Luis de León, fueron las vacaciones y ella, que era una muchachita de pelo largo, que le crecía así, la más lavadita. Y que no se ocupaba mucho de su forma de presentarse. Se fue de vacaciones a Comitán. Comitán era su lugar de origen. Y llamaba a Comitán. Y, bueno, regresó a las vacaciones. No la reconocíamos. Antes tenía dos colmillos que le afeaban la boca. Se los quitó y quedó muy bien. El pelo lo tenía lágrima y se hizo permanente. Ella venía como maquilladita y vestida de otro modo. Entonces le decíamos, hola, sí, mira, ¿qué puedes ir con nosotros a la tarde a la que vamos a organizar? No, decía ella. Todavía no he engordado. Y es que no le gustaba bailar. Eso fue cuando estábamos en el colegio Luis de León. Ahí fue donde se afirmó nuestra amistad. Mis papás la veían casi como si fueran la hija. Hasta mi papá, que era tan difícil. A ella la miraba. Entonces, pues, de pronto ya terminamos. Y dijeron, ¿y ahora que van a estudiar? ¿Qué carrera hice? Yo primero quería estudiar letras. Pero mi papá me dijo que sí, también cocina, repostería. ¿O por qué no me ponía a pintar un cuadrito de esos que hacen las monjas en que hay un barquito a la distancia que se va? No, dije, entonces no hice estudiar la carrera de leyes. Ah, mi hijo, con esa carrera no vas a poder. Y ahí sí a mí me picaba en la cresta y saltaba. Y dije, pues, ay, ¿cómo no voy a poder? Entonces, Rosario se fue conmigo a estudiar leyes. Decía que él que nos daba filosofía del derecho. Que nomás, cuando le preguntaban a ella, yo tenía que contestar porque ella me daba un codazo. Porque ella no sabía. Eso era mentira. Entonces, un día llegó el que era maestro de filosofía. Era Luis G. León, maestro nuestro de filosofía. Y dijo, Rosario, ¿qué haces aquí? Si tú tienes un talento grande, ¿cómo vas a estudiar derecho? No, no, no. Ahorita no me voy a la facultad. Y pido que te dé mi inscripción para estudiar filosofía. Pues sí, efectivamente, se la llevó. Entonces, ya estaba ahí muy triste sola. Pero yo no había perdido de vista el estudiar letras. Entonces, en cuanto terminó el año, conseguí que me hicieran un descuento. Consistía en que no iba a pagar la institución a la UNAM. Y ya me inscribí ahí. Entonces, estábamos juntas otra vez, Rosario y yo. Claro, creí en sus clases de filosofía con Gauss. Yo, en mis clases de muchos buenos maestros. Me da mucho gusto poder participar en esta República de Lectores. Cuando sientan que han llegado al límite. Cuando la desesperanza se apodere de ustedes. Y sientan que ya no hay más allá de sus pesares. Lean este poema. Se llama El Otro. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida. Si cada día llega desgarrando la entraña. Si cada noche cae convulsa, asesinada. Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla. No te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor. Hay otro. Siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia. Lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Rosario Castellanos. Por lo regular se cree que solo hay ciertos modos de lectura. Que solamente el decodificar el código escrito es la única manera que hay para leer. Sin embargo, no es así. Hay multiplicidad de lenguajes en este mundo. Es lo que Descartes decía, leer el mundo. Porque hay muchas formas de leer. Hay muchos tipos de lectores de todos tamaños, de todos colores, de todos sabores. Y entre ellos están nuestros bebés lectores. El ser humano es un gran lector por naturaleza. Un gran lector. Y lo que sucede es que después vamos perdiendo esa magia, esa espontaneidad, ese hechizo que nos hace vibrar por medio de las historias. De los primeros lenguajes que conoce un bebé es la voz de su madre. Desde que está en el vientre, el bebé empieza a escuchar ese sonido que lo va a acompañar durante muchas etapas de su vida. Por eso es importante que la mamá lea, que la mamá le cante, que la mamá le lea en voz alta, le narre, etc. No solo por las cuestiones utilitarias de que se genera mejor lenguaje, de que se genera facilidad para hablar. No, por una cuestión sobre todo humana, sobre todo existencial y cercana. Entonces, el mundo está lleno de lenguajes. Y un ser humano, sea del tamaño que sea, tiene derecho a la lectura. Ahora, ¿cómo leen los bebés? ¿Cómo leen los niños? Los niños leen a su manera. En esta clase de lecturas, la exploración, la manipulación de los textos, si nosotros queremos ir a los soportes como libros, son muy importantes. Hay editoriales que se especializan en la elaboración de libros para bebés. Hay libros que son de tela, hay libros que son de plástico, con los que pueden ir a la bañera, con los que pueden jugar, con los que pueden expresarse, etc. Porque los niños, al balbucear, también están generando un tipo de expresión. En fomento a la lectura, me parece importante que también consideremos a esta clase de lectores. Porque todos tenemos derecho a leer y a leer en libertad, en la etapa de nuestra vida, cual sea esta. Entonces, yo les recomiendo mucho que si tienen bebés cercas o planean tener bebés cerca, puedan experimentar esta bellísima experiencia con ellos y esta etapa de la vida tan maravillosa para que redescubramos juntos el hermoso arte literario y las distintas y muchas maneras que hay de leer y de leer en familia. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Te voy a dejar unas imágenes de cómo un bebé se acerca a la lectura, a distintos tipos de textos. Cómo lo disfruta de una manera natural, porque el ser humano es lector por naturaleza. Y cómo los manipula, cómo es un descubrimiento nuevo y es una bella oportunidad para que nosotros reconozcamos reconozcamos que leer es un acto que está en todo ser humano. Te dejo estas imágenes para que veas al bebé Asai, que es un gran lector, cómo se acerca a estas primeras lecturas. Adelante, nos vemos. Adelante, nos vemos. Adelante, nos vemos. El príncipe valiente tiene miedo. Escrito por Esteli Mesa, colección a la orilla del viento, del Fondo de Cultura Económica. El príncipe valiente tiene miedo. No quiere cazar animales feroces. Quiere leerles historias acerca de lugares maravillosos. El príncipe valiente no quiere pelear. Quiere imaginar. No quiere conquistar la asombrosa selva. Prefiere disfrutarla. Es descubrir cosas sorprendentes. Pero a veces se siente muy pequeño, porque todos le dan órdenes. Como si ellos supieran lo que debe hacer. El grado es ser un príncipe valiente. Pero un día algo pasa. El miedo se transforma y lo impulsa lejos del reino. Todos están tristes. Todos derraman lágrimas. Pasan días. Muchas noches. Tal vez años. Hasta que un día regresa. Está contento por todo lo que ha descubierto. Y aunque a veces el príncipe valiente tiene un miedo. ¡Ahora sabe transformarlo! Los mediadores y mediadoras del Programa Nacional Salas de Lectura son un voluntariado excepcional. Comprometidos con sus comunidades y en auxilio a esta contingencia nacional sanitaria, también han estado muy activos en redes sociales en el Programa Nacional de Contingencia de Fomento a la Lectura. En Facebook, con más de 24.000 seguidores. Twitter, más de 14.000 seguidores. Instagram, más de 1.000 seguidores. El pasado 23 de abril, que se celebró el Día del Libro y de Derechos de Autor, hubo más de 200 mediadores y mediadoras de 25 estados que participaron con poesías de Antonio Machado. El Día del Niño, el 30 de abril, hubo 105 mediadores activos en Facebook y más de 200 mediadores en actividades desde las páginas estatales, etiquetando Programa Nacional de Lectura. Así que, los invitamos a todos ustedes en las redes sociales del Programa Nacional de Salas de Lectura. Cada día están las siguientes actividades. Lunes, lectura en voz alta. Martes, recomendaciones de libros. Miércoles, actividades lúdicas en torno al fomento a la lectura. Jueves, tweet, literatura. Viernes, microtalleres. Agradecemos profundamente a los mediadores y mediadoras de las salas de lectura que desde hace más de 25 años vienen rescatando este país, lector a lector. Seguimos. En 1870, nace en Tepic, Nayarit José Amado Ruiz de Nervo, o más conocido como Amado Nervo. Es el mayor de siete hermanos. En 1883, muere su padre, Amado Nervo Maldonado. La situación económica familiar se ve afectada por este suceso. Y con su madre, Juana Hordas Núñez, la familia se traslada a Zamora, en el estado de Michoacán. Al año siguiente, se matricula como interno en el colegio de San Luis Gonzaga de Jacona. En 1886, ingresa al seminario de Jacona, Michoacán. De estos años, datan sus primeros escritos literarios, Mañana del Poeta y Ecos de un Arco. Dos años más tarde, se gradúa como bachiller y publica su primer cuento, Delirio y Soledad. Los problemas económicos que atravesaba su familia, lo forzaron a dejar inconclusos sus estudios. En 1892, se traslada a Mazatlán para trabajar en la prensa local como reportero en El Correo de la Tarde, donde firma con el seudónimo de Román. Si bien su primera colaboración es un poema, una estatua, asimismo redactan una sección, Semblanza, con el seudónimo de El Conde Juan. Algunos poemas publicados en este periódico se recogen con posterioridad en Perlas Negras. Más tarde, en 1894, se trasladó a la Ciudad de México, en la redacción del Partido Liberal. Conoce a Rafael Urbina, quien representa a Gutiérrez Nájera. La relación con Gutiérrez Nájera le abre las puertas de la revista Azul. Su feracidad literaria y modernista se distribuye con otros periódicos como El Mundo de Puebla y El Mundo, seminario ilustrado de Ciudad de México, donde inicia su colaboración con Cuento de Invierno. Esta será una de las revistas con las que sus colaboraciones se prolongarán en el tiempo. Desde 1895 hasta 1899, Amado Nervo colaboró en distintos periódicos como columnista y poeta. No es hasta que entonces es nombrado redactor de El Imparcial. En 1900, viaja a París como enviado especial de la revista para enviar crónicas sobre la exposición universal. En ese mismo año, comienza la redacción de composiciones que más adelante incluye a la hermana Agua. En su estadía en París, entabló una amistad con el poeta nicaragüense Rubén Dario, con el cual traduce algunas novelas de Amado Nervo al francés. Aún estando en París, conocía a quien iba a ser la mujer de su vida, Ana Cecilia Luisa Dailes, con la que compartió más de 10 años de su vida, pero murió. En 1912, el prematuro fallecimiento de su esposa lo hizo escribir los versos de La Amada Inmóvil, libro publicado después de la muerte de Amado Nervo, ya que él la consideraba parte de sus papeles más importantes. En 1914, el cese del Servicio Exterior de Europa, ordenado por Venustiano Carranza, deja sin cargo oficial a Nervo en Madrid. Esto porque en ese momento estaba sucediendo la Revolución Mexicana. Publica Los Balcones, uno de los textos más autobiográficos del poeta. En 1916, muere Rubén Dario y publica el poema Homenaje en la revista España. En 1918, por orden del ministro de Asuntos Exteriores, regresa a México, donde Carranza lo nombra ministro plenipotenciario en Argentina, Paraguay y Uruguay. El 24 de mayo de 1919, muere en Nervo, en el Parque Hotel de Montevideo. El 14 de noviembre de 1919, de ese mismo año, sus restos fueron trasladados a México. Es recibido por una gran multitud y enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. ¡Hey! Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, compartir con tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción. Es muy importante que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Yo soy Edwin, becario de la Coordinación de Fomento a la Lectura y Escritura de Nayarit. ¡Hasta la próxima, amigos! Continuamos aquí en República de Electores. Enseguida viene la presentación de los jueces de Leamos la Ciencia para Todos del Certamen de Ciencia del Fondo de Cultura Económica. Rocío Martínez nos tiene una entrevista con Sebastián Rute respecto a la novela Monarcas de Juan Hernández Luna y Sebastián Rute. Verónica Ortiz nos ha preparado Recuerdos del Porvenir de otra maravillosa escritora, Elena Garro. Enseguida a Eduardo Limón, quien nos ha preparado la novela de México Insurgente de John Reed. Y cierra nuestro programa, cierra nuestro episodio número 10, Medardo Massa, quien nos va a hablar sobre De Perfil, una gran novela de José Agustín. Así que no se vayan y sigamos disfrutando de República de Electores. Hola, mi nombre es Beatriz Regalado, soy ingeniera en Energía. Me desarrollo en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México como docente tutora investigadora en la Academia de Física. Pertenezco al grupo de dictaminadoras y dictaminadores del 16º concurso Leamos la Ciencia para Todos organizado por el Fondo de Cultura Económica en las categorías de ensayo y ensayo didáctico. Como dictaminadora ha sido sorprendente leer a nuestros jóvenes escribiendo sobre ciencia y tecnología, basándose en libros escritos por científicos mexicanos, retomando nuestro linaje científico ancestral, así como leer extraordinarios trabajos de nuestros docentes de secundaria, bachillerato y literatura, quienes a través de estrategias didácticas y basados en los títulos de la serie Leamos la Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, logran cambios de paradigma con una visión científica en sus entornos. Soy Carlos Chimal, novelista interesado en la comprensión pública de la ciencia. Como lector, autor y jurado, ha sido para mí, una vez más, una gratísima experiencia haber leído los trabajos finalistas de ensayo libre, todos ellos bien escritos, bien informados, lúdicos. Así que, felicidades a todos los que formamos parte de esta República de Lectores. Soy Concepción Sánchez, pertenezco a la Facultad de Química y el chapter de American Chemical Society en la UNAM. Participar jurado en el concurso Leamos la Ciencia para Todos es una forma de compartir la experiencia que Fondo de Cultura me ha brindado en el fomento a la lecto, escritura y divulgación de la ciencia, no solo en México, también más allá de nuestra frontera. A través de 253 títulos de la colección, disponibles para concursantes a partir de los 12 años, inscritos en algún sistema educativo, profesores en activo de cualquier nivel y para aquellas personas lectoras de 30 años en adelante en su categoría libre, astronomía, biología, física, matemáticas, química y mucho más. A través de este concurso, los participantes inspiran a otros a escribir, ya que el uso adecuado de la ortografía y vocabulario permite la comunicación efectiva. Este concurso lleva al participante más allá de un sueño, genera el primer paso a la vocación científica, a pensar en formas para solucionar problemas en beneficio de la humanidad de una forma incluyente y responsable. Les habla Carlos Mauricio Castro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mejores universidades de Latinoamérica. Allí tuve la suerte de hacer un doctorado en Físicoquímica y mi tutora, a quien aprecio muchísimo, la doctora Magdalena Ríos, me invitó a escribir un libro para la colección La Ciencia desde México que edita el Fondo de Cultura Económica. Este primer libro se llama La Química hacia la Conquista del Sol y posteriormente hicimos un segundo libro dentro de esta colección llamado Calor y Movimiento. Esto me llevó después a formar parte del jurado de este magnífico concurso que se llama Para leer la ciencia para todos o la ciencia desde México en el que he podido leer magníficos trabajos elaborados por jóvenes mexicanos y de otros países a los cuales yo les daría a todos un primer lugar, pero no es posible. Este trabajo como jurado para mí es muy satisfactorio y le agradezco al Fondo de Cultura Económica que me pide a participar en él. Gracias. Soy Sergio de Régules de la redacción de la revista ¿Cómo ves? de la UNAM, espero que la conozcan. Y también soy autor de uno de los libros de la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Y en esta ocasión, además, soy una de esas personas malignas que están detrás de un concurso seleccionando los trabajos que van a ser premiados. Es muy peculiar encontrarse en esta posición porque me acuerdo que, digamos, antes de escribir libros, cuando leía, siempre me imaginaba al autor como un ser misterioso que vivía apartado en otro lugar, al que era imposible conocer. ¿Quién sabe si de veras existían los autores? Y ahora que estoy del otro lado juzgando los trabajos que escribieron los participantes en el concurso, me doy cuenta que me pasa lo mismo como autor. Cuando estoy escribiendo, y quiero imaginarme al público, que es muy importante, me cuesta mucho trabajo pensar en alguien concreto. Otra vez el público se convierte en un ser mítico que quién sabe dónde vive y quién sabe cómo se le puede hablar. Bueno, ahora como jurado del concurso, me da mucho gusto poder decir que el público ha cobrado vida y que ahora me los imagino perfectamente leyendo sus trabajos. Y me da gusto, además, ver que estamos en la misma sintonía, que están disfrutando los libros y que están reflexionando de maneras originales sobre los libros de esta colección. También quiero añadir que me siento muy honrado de haber sido invitado a participar en este concurso. Hola, amigas y amigos de República de Lectores. Hoy estamos aquí para hablar de un libro, Monarcas, de la colección popular. Es una novela negra, escrita a cuatro manos, por Sebastián Routet y Juan Hernández Luna. Sebastián es un escritor francés, tiene muchas otras obras, pero no están traducidas al español. Y esta es una traducción, pues se publicó primero en francés, pero tuvo su parte escrita en español por el escritor mexicano Juan Hernández Luna, que murió en 2010. Y entonces a Sebastián le tocó terminar esta novela. Es una novela que está en nuestra librería virtual, pero de la que invitamos a Sebastián, al autor, a que nos platique un poco de ella. Cuéntanos un poco de qué va Monarcas y cómo es que la trabajaste. Hola, hola Rocío, hola a todos. Monarcas es un proyecto que tuvimos con Juan. Juan y yo éramos muy amigos y él vivía en la Ciudad de México, yo vivía en París en aquella época, y nos veíamos como una vez al año, como máximo. Nos escribíamos mucho, chateábamos, nos llamábamos por teléfono, pero casi no nos veíamos. Entonces, algún día se nos ocurrió que podíamos, como éramos tan amigos, podíamos prolongar nuestra amistad en lo que más nos gusta en la vida, que es escribir. Entonces, un proyecto literario en común. Se me ocurrió una vez que estaba en la Ciudad de México, viviendo en casa de Juan por unos meses. Entonces, nos sentamos alrededor de una mesa y nos pusimos a hacer planes, crear personajes, tramas. Y luego, cuando yo me regresé a Francia, a mi casa, pues Juan me mandó una primera carta. La novela es una novela epistolar. Entonces, me mandó una primera carta y yo empecé a contestarle. Era como un juego de rol, como si él fuera su personaje y yo el mío. Y así fue durante año y medio, dos años más o menos, mandó nos cartas cada mes, cada dos meses. Entonces, la novela va acerca de un personaje central, que es el que ideamos primero, de una mujer llamada Lorelai, Lorelai Luger, mujer de origen alemán. Estamos en la antiguerra, anteguerra, unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y este personaje va y viene entre México y Francia, se enamora o enamora a un diseñador de cine mexicano y este, cuando ella se va a Francia, le manda cartas a una dirección que le dejó, pero ella ya no vive ahí. Vive ahí un joven obrero repartidor de periódicos comunistas que empieza a contestarle las cartas y entonces entre estos dos personajes se construye una amistad a distancia, son dos personajes muy diferentes, con culturas muy diferentes, mundos muy diferentes, de extracto social muy diferente también, pero se van acercando gracias a los sentimientos que tienen por esa mujer que nunca aparece. Claro, si nos ven gente joven, pues ya nos escriben cartas, pero justamente esa es una de las cosas que a mí más me gusta de Monarca, esta correspondencia que nos va mostrando las voces de cada uno de los personajes. Entonces hay cartas y luego, como es una novela generacional, también aparecen e-mails, ¿no, Sebastián? ¿Cómo se les ocurrió esa construcción? Sí, la novela corre por casi un siglo, desde los años 30 hasta más o menos nuestros días. Entonces, son tres generaciones, ¿no? La segunda casi no aparece, pero la de los personajes de los que acabo de hablar, que para nosotros, Juan y yo, eran los abuelos. Y sus nietos, que son los que hoy en día intentan reconstruir la historia de sus abuelos y la historia de amor, lo que los vinculó con esta mujer misteriosa. Estos dos personajes actuales, que son la nieta del diseñador mexicano, Augusto Solís, y el nieto del repartidor de periódicos franceses. Entonces, se mandan e-mails, se llaman por teléfono, chatean. Había al principio unos capítulos de chat por MSN, pero luego los quité cuando yo volví a trabajar la novela, porque, como dijiste, Juan falleció en el 2010, dos años después de empezar la novela. Entonces, a mí me tocó, después de un largo periodo de duelo, me tocó rescatar lo que habíamos escrito juntos, que era como una tercera parte de lo que es la novela hoy, y volver a armar la novela y terminarla, lo cual fue un trabajo muy difícil, muy complejo, porque la mitad de los personajes no eran míos. Juan tenía una imaginación desaforada, lo cual era una maravilla. Cada vez que yo recibía una carta que él me mandaba en archivo adjunto de uno de sus e-mails, la leía y decía, increíble, qué maravilla, qué suerte tengo de poder trabajar con este material. Pero luego, cuando Juan desapareció, pues había muchas cosas que yo no sabía de lo que él tenía en mente, cosas que había imaginado, planes, personajes que apenas había esposado. Entonces tuve que apropiármelos, hacerlos míos, y eso fue muy difícil. Y luego terminar la novela. Yo no sabía a dónde Juan iba, entonces tuve que llevar sus personajes a donde yo los quería llevar. Entonces eso fue difícil. Y ahí se metieron los nietos y suscender cambios de e-mails para intentar reconstruir lo que faltó de la primera parte. Bueno, es triste que haya muerto Juan, pero también es muy emocionante que hayas podido rescatar a esos personajes y le hayas dado vida en esta novela llena de misterios y de muchas cosas que los lectores van a encontrar, monarcas, de venta en nuestra librería virtual. Te pediría, Sebastián, de despedida que invitaras a nuestros lectores a leer Monarcas y a que se queden en casa, leyendo. Sí, desde luego los invito a que lean la novela una y otra vez, pero sobre todo a que se queden en casa. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, Sebastián. Y nos vemos pronto, amigos. Quédense en casa leyendo. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Hoy nos ocupamos de Elena Garro, quien nació en Puebla de Zaragoza el 11 de diciembre de 1916. Dramaturga, guionista, periodista, cuentista y novelista, a quien se señaló como precursora del realismo mágico y renovadora de la literatura fantástica. Por cierto, aseveraciones que la autora rechazaba por considerarlas etiquetas mercantilistas. Su primera obra fue de teatro. Se llamó Un hogar sólido, publicada en 1958. Su primera novela, Los recuerdos del porvenir, fue galardonada con el premio Javier Villaurrutia, el mismo año de su publicación, en 1963. La obra, Los recuerdos del porvenir, es narrada por Ixtepec, voz omnisciente y omnipresente, que cuenta la tragedia de un pueblo que se lamenta por la nueva realidad impuesta por la Revolución Mexicana, en plena Guerra Cristera. El texto se ve fortalecido por recursos poéticos a través de toda la narración. En su relación epistolar con el crítico literario Emanuel Carballo, entrañable amigo de Elena, de Elena Garro, la autora le confiesa que nunca imaginó el impacto que la novela tendría. Ella, le dice, ella, Elena Garro, le cuenta que quería ser bailarina o general. Elena Garro terminó de escribir la novela Los recuerdos del porvenir en 1958, casi cinco años antes, misma que guardó en un baúl junto con algunos poemas para el escritor argentino Adolfo Bío y Cazares, el amor loco de su vida, confiesa en estas cartas. Muchas historias rodean la vida de Elena Garro y rodean también a esta gran obra narrativa, Los recuerdos del porvenir. Por ejemplo, la que cuenta que a punto de que Elena decidiera quemarla, sí, quemarla, porque la escritura era un tema constante de discusión con su entonces esposo, el escritor y poeta Octavio Paz. Fue él mismo, Octavio Paz, quien la rescató de las llamas, supongo que por culpa, después de tantas discusiones, y la llevó a la editorial Joaquín Mortiz. Elena Delfina Garro Navarro, fallecida el 22 de agosto de 1998, nos hereda una vasta obra poderosa y original, que pueden encontrar tanto en sus obras reunidas, de teatro con novelas, en teatro completo, y en diversas publicaciones editadas por el Fondo de Cultura Económica. Y como de lectura nace el amor, como de leer la obra nace el amor, me permito leerles la primera parte, la entrada de los recuerdos del porvenir. Aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente, solo mi memoria sabe que encierra, la veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta de polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo, y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos, solo soy memoria que de mí se tenga. Elena Garro, los recuerdos del porvenir. Amigos, ¿qué tal? Continuamos, esto sigue siendo República de Electores, yo soy Eduardo Limón y el día de hoy vamos a platicarles acerca de John Reed. Si John Reed, un ilustre periodista con poderosas convicciones de izquierda, no hubiese llegado a México en 1911 como parte de la corresponsalía que para el Metropolitan Magazine llevaba a cabo consignando los movimientos sociales, es muy posiblemente la historia de uno de sus libros más relumbrantes, México Insurgente, publicado en el año 1919, se hubiera ido para otro lado. A lo largo de su existencia, John Reed consignó, entre otros, el movimiento social que implicó la Revolución Mexicana con una sabiduría, sentido periodístico, pero sobre todo con una fortaleza de espíritu y de personalidad periodística que mucho valieron la pena para que este libro pasara a la historia. ¿Cómo olvidar que en 1970 Paul LeDuc llevó a las pantallas Reed, México Insurgente, en la que Claudio Obregón era John Reed, pues John Reed era interpretado por Claudio Obregón, pero había una escena que ojalá algunos de ustedes recuerden y si no acudan a YouTube y ahí la podrán encontrar, en la que Reed entrevista, como sucedió de hecho en la vida real, a Pancho Villa, pero este Pancho Villa de la película de LeDuc es interpretado nada menos que por Heraclio Cepeda de una manera verdaderamente chispeante y genial, una escena de esas imborrables de la cinematografía nacional. Bueno, John Reed, México Insurgente, voy a leerle solo el inicio de la obra original que ya les decía yo, apareció publicada por primera vez a principios, digamos, de la década de los 20 del siglo pasado o más bien a finales de los primeros 10 años de la década que dio inicio al siglo 20. Dice John Reed en México Insurgente, el Ejército Federal de Mercado se estacionó durante tres meses en Ojinaga a orillas del río Grande luego de su dramática y terrible retirada recorriendo 640 kilómetros a través del desierto luego de abandonar Chihuahua. En presidio, el lado norteamericano del río uno podía treparse al techo del lodo aplanado de la oficina de correos y divisar los más o menos dos kilómetros de pequeños matorrales que crecían en la arena a la orilla del poco profundo y amarillento arroyuelo y todavía más allá hasta la pequeña meseta donde se encontraba el pueblo que apenas sobresalía del abrasante desierto circulando por montañas desnudas y salvajes. En ese escenario hacia la tarde cuando el sol se ocultaba lanzando una llamarada como la de un horno se veían las patrullas a caballo moviéndose en contraste con la línea del horizonte rumbo a los puestos nocturnos de avanzada. Yo quería entrevistar al general Mercado pero uno de los periódicos publicó algunas cosas ofensivas para el general Salazar y éste había prohibido que los periodistas entraran al pueblo. Yo envié una cortés petición al general Mercado. El general Olosco la interceptó y me envió la siguiente respuesta estimado y honorable señor si se atreve a poner un pie en ojinaga lo voy a mandar al paredón y con mi propia mano tendré el placer de llenarle de agujeros la espalda. Bueno pues así comienza esa aventura épica que para el periodista Reed implicó la consecución de su libro emblema pero para el hombre de izquierda Reed lo hizo aventurarse por los linderos de una historia que por suyo poderosa se transformó de verdad en uno de sus más altos emblemas de vida. De manera que este día estamos recordando aquí a John Reed y a México Insurgente. Continuamos esto sigue siendo República de Lectores. Y así llegamos al final de una emisión más de República de Lectores con de perfil de José Agustín. La esencia de la novela contemporánea es la evolución de los personajes y hay un tipo de novela que analiza específicamente la transformación del niño en adulto las llamadas novelas iniciáticas como Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco de la que platicamos la semana pasada o Demian de Germán Gese o Daniel Kruger de Thomas Mann o El perfil de José Agustín que escribió con tan solo 22 años en 1964 y que publicaría en 1966. En la mejor tradición de la novela del siglo XX lo más importante es el flujo de conciencia y en este caso la perspectiva profundamente sarcástica e inteligente de un personaje del que no sabemos el nombre X le llama a alguien durante el relato un joven clase mediero de la colonia Narvarte padres académicos con todo puesto y sus aventuras durante 3 días a lo largo de 350 páginas en claro aventuras coloquiales aventuras juveniles aventuras urbanas como los peligros sociales en su familia o sus periplos eróticos con sus trabajadoras domésticas o la crítica literaria en un taller de escritura o la UNAM la UNAM de 1966 con porros mítines organizaciones estudiantiles y con lo que se transformaría esta obra en un testimonio extraordinario de lo que sabemos vendría después en el movimiento estudiantil de 1968 con esto sería suficiente para ir corriendo por de perfil pero es que además el uso del lenguaje transformaría la novela en un paradigma de toda su generación donde por ejemplo el tiempo en el que ocurre la novela es el pasado y no de pronto está ocurriendo en el presente y en algunas escenas ya directamente en el futuro imperfecto del habría o del podría o la voz narrativa que está en primera persona y luego eres tú al que le están pasando las cosas y por supuesto un argo chilango que da paso a unos neologismos y unos juegos de palabras extraordinarios que les voy a mostrar en este momento diría probablemente José Agustín dándoles un quemón que tal Johnson ha ido al me recuesto lo mejor posible en el sofá tomo un cigarro lo enciendo hasta que en la punta se alza una llamita apago el cerillo cierro los ojos y comienzo a imaginar esta situación esta escena por la tele primero claro la imagen de la televisión está distorsionada el señor X o mejor mi hermano se levanta y corrige el efecto de la transmisión y ahí está la sala atestada de muebles sui generis del señor Johnson & Johnson estoy hundido en un sofá aparece por el comedor queta con una sonrisa profesional pasos lentos y medidos música de fondo marcha quemada de aire hasta que camina a mí y dice jalisiense tequila cual un sobre todos más profundos más sabor más buque calidad comprobada de emperzamiento inmediato de un solo tiro o si no es a cual un el tequila que tomaban Mario y Sila tiene un pegue inigualable que se hunde como sable a cual un tan solo tome hasta que usted se desplome aplausos en el set clap 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 de disco cruzo la pierna y modelo y modelo mi pose mundana al decir con voz actorina aqualung tequila tequilero de conocedor consumado presenta y queta aparece en la pantalla con un letrero en el cual enfoca la cámara hasta que queta desaparece la horripilante tragedia de la rocanrolera a un virgen perfil de José Agustín hasta luego